La NOVAD, Zona Joven de la Ribera, además de facilitaros la compra de billetes del Servicio Vigilamo, es una plataforma virtual donde podéis acceder a contenidos y campañas de cliente. Igualmente, ofrecemos la información de los recursos y actividades de interés que se generarán Cintrón y Guifitero. Esta aplicación facilita la gestión del boivengo, pero sobre todo te lo facilita a ti, joven, que en un minuto con tu móvil puedes adquirir el billete para ir a cualquiera de los viajes programados por la Mancomunidad de Cintrón y Guifitero. Zona Joven Rivera, una nueva aplicación que ha puesto al servicio de nuestros vecinos la Mancomunidad de Servicios Sociales de Cintrón y Guifitero. En ella podrás encontrar noticias y enlaces de interés sobre nuestras localidades, pero sobre todo podrás adquirir los billetes para la campaña de prevención de los autobuses voy y vengo para acudir a las fiestas de nuestros pueblos. Una aplicación sencilla con la que evitarás las aglomeraciones a la hora de adquirir los billetes. Instálate en la aplicación Date de Alta y viajase. Para poder descargar esta app, entra en la Play Store y busca Zona Joven Rivera. También puedes escanear el código QR que aparece en los carteles que ya hemos difundido. Una vez descargada, clica en comprar billete y crea tu cuenta. Si eres menor de 18 años y has nacido entre 2005 y 2009, necesitas descargar la autorización materna-paterna que te genera la propia app y presentarla junto con una fotocopia de tu DNI y de tu autor ilegal en las oficinas del Servicio Social de Base de Cintrón y Guifitero y o en las oficinas del Ayuntamiento de Guifitero en horario de atención al público. Si eres residente temporal en Cintrón y Guifitero o no estás empadronado, deberás descargarte la autorización de alta no empadronados que también genera la propia app y entregarla en los mismos puntos. Si estás dentro de estos dos supuestos, antes de acudir a entregar la documentación, deberás estar registrado en la app y habrás recibido un mensaje de que estás pendiente de validar. Una vez validado, recibirás un correo en tu email y ya podrás acceder a la compra de billetes. Esta compra la puedes hacer para ti mismo o para terceras personas, siempre indicando su DNI. Los códigos QR de cada billete son intransferibles. Los cárteles con los horarios se encuentran en el desplegable de la izquierda sección Noticias. Disfruta de las fiestas con responsabilidad y fiestas de vida.